Amigos de Máxima Velocidad nos encontramos con Karen Nava. Karen, ¿qué se siente dirigir a un piloto? Mira, la función del spotter es el puesto importante dentro de NASCAR. Somos los ojos del piloto. Como bien sabes, nosotros los dirigimos afuera de la pista y estamos al pendiente de que no les pase nada. Se les va diciendo si hay choque, si no hay choque, por dónde pasar, si se pueden meter en un rebarse o no. Entonces es mucha responsabilidad, pero es una adrenalina única y aparte somos muy poquitas mujeres las que hacemos esta función dentro de este gran deporte. ¿Tú como spotter, a quién spotteras en este momento? Mira, ahorita traigo a Mario Domínguez, el auto 19 de Canels y en la V6 estoy con Giovanni Rodrigo, el auto 29 en el equipo Dynamic Motorsport. Muchísimas gracias. De nada, saludos.